¡Aplausos! 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 Me perdí en los caminos buscando y tiré mi mis palabras brazar su vuelo y nadie escuchaba un brillante y nadie tumbió con mis sueños y al fin yo me encontré con tus brazos un día que yo estaba despierta y fui de tu mano a la casa con flores, guitarra y algunos versos. ¡Aplausos! 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 Ay, dicen que cambio, dicen que bailamos, dicen que bebo, pero nunca dicen lo mucho que yo te quiero. Ay, dicen que cambio, dicen que bailamos, 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 dicen que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!